Marzo de 1945. Junto a la división 99 y la novena blindada, debemos tomar el puente de Remagen. Debemos cruzarlo para acabar con la resistencia alemana. Lo único que quiero es estar con Hazel cuando nazca nuestro bebé. Pero tengo que convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Sos. Él haría lo mismo por mí. Si no regreso a casa, pues, cuida de ella y del bebé, Polo. Ok. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Yo no entraría ahí. Pearson ha estado empinando el codo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una maldita broma. No pienso abandonar a Sosman. Díselo al capitán, porque aquí no hay lugar para un segundo incapaz de seguir las órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserin. ¿Qué acabas de decirme? Lo que oyó. Mejor lárgate mientras puedas caminar. Davis me lo contó. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! ¡No pienso irme! ¡Dije que te largues! ¡Maldita sea! Las órdenes eran replegarse. Pero no podía abandonarlos. Les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso. Hasta que llegaron los refuerzos, pero... Nunca llegaron. Nunca llegaron. Creo que tienes razón. Conseguí que mataran a mis hombres. Vete ya. ¡No sin mi pelotón! ¿Tú crees que tienes agallas, verdad? Pues intenta cumplir con tu trabajo día tras día mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Torner jamás se habría rendido así! ¡Torner! ¡Está muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio demasiado! ¡Tú no sabes nada de sacrificios! ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores. Mi boleto a casa. Podría haberlo tenido todo. La bienvenida de un héroe. ¡Abrazar a mi chica! ¡Carajo! ¡Hasta una estrella de bronce! Pero tengo una última misión. ¡Debes estar loco! Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. ¡Sargento! Dije que firme, maldita sea. Si quieres apuntarte, es tiempo. ¡Fuera de mi vista, carajo! Estamos todos aquí. No todos. ¡Tomemos ese puente y encontremos a nuestro chico! Sí, Cabo. Si Sosman sigue vivo, estará al otro lado de este puente Primero debemos tomarlo Muy bien, ahí está, el último puente sobre el Rhin Si conseguimos que este convoy cruce, estaremos en el corazón del país Nos reventaremos Miren, es todo o nada, todo nos ha traído hasta aquí ¡Muy bien! ¡Vengan conmigo! ¡Vamos! ¡Debemos tomar la entrada del puente! ¡Sí, sargento! ¡Vamos! ¡Hey! No hagas que me arrepienta de darte una segunda oportunidad Sabe que no lo haré ¡En marcha! Ok ¿Por qué me dan esta arma, loco? ¿Por qué? Es un arma plausible, loco Vamos a descartar al soldado, Diane Tan solo quisiera otra arma, loco automática Eso es horrible Vale experience ¡Vamos! ¡Rápido! Bueno, la bar no está nada mal. ¡Granada lanzada! ¡Lanzaré una granada de humo! ¡Granada! ¡Hacia la torre! ¡Hay que neutralizar esas ametralladoras! ¡Ametralladora en la torre! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a meterlo! ¿Qué tengo que hacer? ¡Qué locura, men! ¡Se están rostizando ahí, men! ¡La granada! ¡Vamos! 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 ¡Lanzo una granada! ¡Está todo despejado! ¡Ay amigo, ahora tengo que bajar! ¿Eso es alemán o qué es? ¡Necesitamos tiempo! ¡Nos ocuparemos de las cargas! Iré a la cabeza mientras Daniels y Stiles cubren a los ingenieros. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ustedes! ¡Desactiven las cargas bajo la estructura principal! ¡Kartoffel replegándose! ¡Agachados y ojos bien abiertos! ¡Adelante! ¡A tu señal, Daniels! ¡Abran ya! ¡Granada, el camino! ¡Hay a la derecha! ¡Es de acuerdo! ¡Vamos! ¡Delante! ¡Luz de a la derecha! ¡No, desactivaré este! ¡Se están retrocediendo! ¡Se está cañando losllos! ¡Se están yendo de pie! ¡No, desiludad! ¡No, desiludad, ¡No, desiludad! ¡Van a volar el puente! ¡No! ¿Quién cayó? ¿Quién sigue conmigo? El puente ha aguantado. Ha aguantado. ¡Ataquen! ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Escuchen! ¡Aviones! ¡Zucas! ¡Intentemos la guerra fuerte! ¡Toma los pelotones! ¡Muévase! ¡Cierto! ¡Cuidado! ¡Cierto, felocalizados! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Brit! ¡Cerque de los angos de tierra! ¡Granada, va! ¡Aquí está! ¿Cómo era para eso? ¡Lánzame el humo de señalización! ¡Granada, al canto! Creo que era eso. No estoy seguro, pero creo que era eso. Mortero. ¡Marricada a la cabeza! ¡Dígame su posición! FG, no sé cuánto. No hay nada de munición, loco. Increíble. Daniel, despeja el resto de la torre. ¿Qué te ha hecho? Daniel, sube ahora mismo. ¡Fue, no sé! 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 ¡Ale, breit, café! Ahora sí. Ya están todos. Ahora tengo que bajar. Los aviones van a volar el puente a capturar la artillería antiaérea. Los aviones van a volar el puente a capturar la artillería antiaérea 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 antiaérea. Se acercan por el oeste. ¿A dónde? A la trinchera. No, amigo. ¿Qué me estás contando? Daniels, conmigo. Acordamos de ese forne que tengo que ir. A capturar la artillería antiaérea. ¡Granada de humo! ¡Granada de humo! Supongo que tengo que hacer esto. No tengo idea. Son un montón de aviones, loco Está por caer, en la izquierda Muy buena, te han visto Daniel, está por caer Dos en punto Muy buena, gira a la izquierda Muy bien Llegaron nuestros pilotos Qué bien Nos van a atacar con todas sus fuerzas Música épica Señálelos, agento Granada de humo Mándalas para acá Ahí va Puede señalizar para morteros, Daniel Lo haría pero no recuerdo como cuál es Con qué botón era, no recuerdo No recuerdo la verdad Ah, este Hay hielo ¿Dónde está el humo de señalización? Granada lanzada Ese sigue Están retirándose Vamos, vamos, vamos No 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 sé si me morí o es parte de la cinemática No No Muy duro Enemigos a la vista están saliendo Todo el mundo al suelo Al suelo Se están rindiendo Se acabó Se acabó Se acabó Ok, interesante la verdad Muy intenso Súper intenso El puente es nuestro Cabo Howard Creo que le debo una disculpa Me debes mucho más que eso Me debes mucho más que eso Allá vamos Hemos hecho historia, amigos Los primeros en cruzar el fin ¿Qué estás viendo, Fritz? Jeje Nos informan que hay prisioneros en la zona Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla Pero supongo que sabes que hacer con las órdenes de Davis Entendido, sargento Muy bien Ok Por fin logré mi objetivo Ser parte del primer pelotón que cruzaba el Rhin El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania Dicen que podemos dar la guerra por ganada No para mí No mientras os siga allá afuera Tras salir del puente de la misión hacia el este Registramos los campamentos que íbamos encontrando Creía que sabía que es la crueldad Pero no tenía ni idea Una cosa es segura Lo que vi ahí no lo olvidaré nunca Nos dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros Incluido Sosman a un campamento más pequeño a 3 horas dirección este Me aferraba a la idea de que hubiera sobrevivido No, qué locura Che Se acabó Esto parece un campo de trabajo Vamos No, porque con la M1 Parece que esto está desierto Sigue en llamas O al cemento que se ve Adiós Eran nuestros chicos Saca la cámara El mundo tiene que verlo Los trataban como animales Por lo que parece les pegaban Los mataban de hambre y los hacían trabajar hasta reventar No me digas que ya es uno de ellos No me digas que ya es uno de ellos Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría Y ningún fuego del infierno podrá limpiar esta lacra Supongo que los utilizaron como ejemplo EF Han matado a los más débiles A todo el que podía frenarlos Daniels, por aquí Daniels, por aquí Daniels, tienes que ver esto Las huellas conducen a los campos Ahí debieron llevarlos Ahí es a donde iremos Yo no tendría muchas esperanzas, Cabo Le hice una promesa a Sosman Lo encontraremos, pero no garantizo que sea con vida Sargento, yo iré adelante Sosman Rápido Fred Fred, dispara Todo completa el círculo Lo que hice Lo que ojalá hubiera hecho Es como si toda mi vida me trajera este momento Tenemos que regresar a casa, hermanito Paul Moriste aquí mismo en la nieve Todo porque no pude Mierda, ya voy Sosman No vas a morir hermano Ahora no, hoy no Ok No sé a dónde tengo que ir Pero bueno No sé a dónde tengo que ir He de suponer que por acá Escuché disparos por acá, creo No 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 Siempre cuidaste de mí, Paul, y creo que hoy también. Porque solo hay una cosa que te mantiene en pie en esa larga marcha. Saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia los llamó, respondieron. De todas las sendas de la vida, vinieron a defender la paz y la libertad. Se los agradezco. Y el mundo, también. Y allá donde los lleve ahora su camino, sepan que siempre estarán en una hermandad. ¿Ves? Se acabó, compañeros. Sosman quería que lo tuvieras tú. Tú lo necesitarás más que yo. Ahora tienes un niño. Gracias por el voto de confianza. Lo harás bien. ¿Caballeros? Wins. Regresa tu hijo pródigo. Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Sosman. Sargento. ¿Vuelve a casa, Sargento? Ya estoy en casa. ¿Y tú qué? ¿No te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y cuando mi hijo me pregunte qué hice, le diré que luché con la primera. Y con un loco llamado Pearson. Lo de loco no es suficiente. Si alguna vez pasas por Chicago... Pienso ir. Quizá te sorprenda yendo yo primero a Lumpio. Siempre serás bienvenido. ¿Sabes? Cuando nos capturaron. No solo fue la libertad lo que nos arrebataron. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos. Buscábamos la manera de sobrevivir. Pero tú... No podrías haber regresado a casa siendo un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi esa vida. Y no podía vivirla. Hasta el final. Hasta el final. Uy, qué locura. Con el nobre hasta el final. No, buenísimo la verga del episodio. El sueño fue distinto anoche. Regresábamos a casa. Juntos. Aún escucho a los lobos, Paul. A veces incluso puedo verlos. Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio... Me enseñó que un héroe... Lo arriesga todo para salvar a su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas. Ok, se acabó Entonces este era prácticamente el último episodio Entonces me confundí Pensé que este era el penúltimo Me re, re confundí Bueno, estaba épico, la verdad Logramos rescatar al compañero que lo secuestraron Y nada Bueno chicos, no tengo muchas palabras que decir la verdad Estuvo muy interesante, muy entretenido Es el primer Call of Duty que compré Así que para Play 4 Así que estaba muy, muy entretenido Como ya tengo Vanguard y Cold War Entonces directamente nos vemos en Vanguard Que probablemente suceda casi al mismo tiempo Que este juego, que la campaña Así que nada Voy a traerlo lo más pronto posible Para que podamos aquí también ver Y en este juego ya voy a poder yo apuntar Mucho mejor porque me permite Jugar con mouse Y teclado, así que no se preocupen De todas maneras, esta campaña Estaba muy interesante De la Segunda Guerra Mundial La conexión que vi en el grupo de amigos Como fue rescatarlo el otro La promesa que le hizo Y la típica frase de con honor hasta el final Una locura la verdad Así que nada amigos Muchas gracias a todos Que les vaya de lo mejor Y nos vemos próximamente En la campaña de Vanguard Si, un abrazo chicos Chao, chao Chao, chao